En México, dos de cada mil recién nacidos sufren de discapacidad motor, problemas renales o intestinales a consecuencia de la espina bífida. Esta enfermedad irreversible y permanente radica en que la espina dorsal no se desarrolla y no se cierra correctamente el tubo neural. La columna vertebral sufre daños que marcarán la vida de los pacientes. Por eso se debe detectar a tiempo. Para que los demás médicos que tengan que intervenir, sobre todo el neurocirujano, pues haga el trabajo que corresponde a la entidad y se llegue a un fin favorable hacia el paciente. Esta enfermedad puede detectarse desde la gestación y a través de un procedimiento quirúrgico. Pueden aumentar las posibilidades de vida digna del paciente. Cada 21 de noviembre se conmemora el Día de la Lucha contra esta enfermedad, misma que puede prevenirse en gran medida si las mamás consumen ácido fólico. Yo creo que para la formación de los bebés y también tanto para uno. Pues porque te ayuda para los huesos, más bien para el fortalecimiento del bebé. Antes no había este tipo de orientación, había como muchos problemas. ¿Crees que ahorita ya hay más información al respecto? Sí, desde luego. Sí, ahorita ya hay muchísima información que nos puede servir para los bebés. El monitoreo durante el embarazo es fundamental. Imágenes Juan Regalado, Jennifer Marcocchio, Noticieros Televisa.